Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Universal Creo en Ti, Señor, pero ayúdame a creer con más firmeza. Espero en Ti, pero ayúdame a esperar con más confianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a amarte más ardientemente. Estoy arrepentido, pero ayúdame a tener mayor dolor. Te adoro, Señor, porque eres mi creador, y te anhelo porque eres mi último fin. Te alabo, porque no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en Ti, porque eres mi protector. Que Tu sabiduría, Señor, me dirija y Tu justicia me reprima. Que Tu misericordia me consuele, y Tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos, para que se dirijan a Ti. Te ofrezco mis palabras, para que hablen de Ti. Ofrezco mis obras, para que todo lo haga por Ti. Te ofrezco mis penas, para que las sufra por Ti. Todo aquello que quieres Tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres Tú. Quiero como lo quieras Tú, y durante todo el tiempo que lo quieras Tú. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que inflames mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi alma. Ayúdame a apartarme de mis pasadas iniquidades, a rechazar las tentaciones futuras, a vencer mis inclinaciones al mal, y a cultivar las virtudes necesarias. Concédeme, Dios de bondad, amor a Ti, odio a mí, celo por el prójimo, y desprecio a lo mundano. Dame Tu gracia para ser obediente con mis superiores, ser comprensivo con mis inferiores, saber aconsejar a mis amigos, y perdonar a mis enemigos. Que venza la sensualidad con la mortificación, con generosidad la avaricia, con bondad la ira, con fervor la tibieza. Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar, valor frente a los peligros, paciencia en las dificultades, humildad en la prosperidad. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo, y firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza de alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mis conversaciones, y a llevar una vida ordenada. Concédeme Tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí Tu vida de gracia, para cumplir Tus mandamientos y obtener la salvación. Enseñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura. Concédeme, Señor, una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio, para librarme del infierno y alcanzar el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Antes bien, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.